El clima Aléntame, que el cielo se comenzó nublado El clima no importa Hay que estar feliz siempre El clima no importa El verano ya está por finalizar Pero no te preocupes Porque iremos de viaje Muy lejos de aquí Hace mucho tiempo de aquí pasar Este sentimiento Nunca vas a olvidar Y aquí estoy Yo te agradezco Música y amor Felicidad te regalan Todo lo que has deseado siempre está Aquí en tu corazón Mi alma Que cerca va Mi alma Que cerca va Y fugaz Tan solo en y abren En la ventana Y dejaré que el viento Nos llegue las nubes A pesar de que no podemos salir Te aseguro que en este plato Mildoso Te divertirás No importa Cuanto Cale el mundo Al respetar porque todo Volverá a ser Igual Que tú Con mucha valentía Ahora puedes reír Sin preocupación Recordando el pozo Y ante nuestras vidas No los olvidarás El tiempo pasa y peor Todo se nos acabará No digo Porque yo sé Que algún día Tú creerás Aunque mucho tiempo tenga que pasar Aunque mucho tiempo tenga que pasar Aunque mucho tiempo tenga que pasar Este sentimiento nunca vas a olvidar Y aquí estaré Con toda tu vida Es mi fea Felicidad Te entregarás Y lo más precioso que tú tienes Está justo ahí Muy dentro de ti ¿De qué será así? Las chas No 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 No